¿Tenéis problemas con vuestros calabacines? Yo también los tengo, no penséis que no los tengo. ¿Que se os ponen las puntas secas del calabacín? Pues eso es por una carencia. Y mirad, he detectado uno, digo, vamos a hacer un vídeo para que lo vean. Y cómo lo corregimos nosotros. ¿Veis cómo se pone la punta? Ahora, según vaya engordando, la punta se queda más seca. Esto es una carencia por falta de calcio. Y mirad que nosotros las tenemos bien suministradas, pero hay veces que las falta el calcio, por lo que sea. ¿Y cómo lo corregimos nosotros? Nosotros, a mí me gusta mucho corregirlo con calcio líquido. ¿Por qué? Porque lo coge enseguida. Das una aplicación o bien regadito o bien foliar. Y enseguida lo coge la planta y los próximos calabacines ya salen bien. Corre en vídeo con la cáscara de huevo. La cáscara de huevo no es eficaz. No es eficaz. ¿Por qué? Porque tarda por lo menos un año y medio en descomponerse y en soltar el calcio. Entonces, vais a machacar la cáscara del huevo. Lo vais a echar, pero no va a funcionar. Que no os engañen que eso funciona a muy largo plazo. También, ¿cómo podemos corregir la carencia del calcio? Con abonos. Hay abonos en el mercado que traen los micronutrientes y traen calcio, traen fósforo y con eso también lo podemos corregir. Fijaros que nosotros la tenemos bien alimentada y siempre alguna carencia nos puede faltar bien por la tierra porque se le haya subido el pH, no coja bien los nutrientes porque, escucha, el campo cada día te enseña una cosa nueva. Nunca vais a dejar de aprender en las vueltas, en las plantas, nunca vais a dejar de aprender que siempre os van a pasar cosas. Fijaros que nosotros lo llevamos bien o intentamos llevarlo lo mejor posible, pero mirad, también nos pasan estas cosas. Así que ahora vamos a hacer un poco calcio y se lo voy a dar foliar porque, mirad, tiene calabacines aquí cuajados y mirad qué flores tiene para que los próximos calabacines no tengamos este problema. Así que, amigos, como digo siempre, un saludo y ¡Arriba la agricultura! ¡Arriba!